... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ...y enredando al poli para cuidarse con una de las ciudades de Colombia y de Colombia. ...todos los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos... ...y enredando al poli para cuidarse con una de las ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos... ...y enredando al poli, los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos, los ciudadanos y los ciudadanos... ...y enredando al poli para cuidarse con una de las ciudadanas... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Ricardo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Hola, hola, hola! ¡Seguimos en el Polio Deportivo! Aquí solamente gracias a todos los que nos estuvieron escuchando por las radios del eco www.leco.com.ar en todo el mundo y vivieron esta gran transmisión que tuvimos de Randilia que tiene más llegadas, que tiene más amigos y que estaremos por un rato más todavía aquí trabajando para todos ustedes y contándoles lo que está pasando y lo que va a pasar cuando van llegando más caminantes, más coladores en esta competencia que ganó Matías Roch, el hombre de Carmen de Patadores seguido por Mariano Mastromarino, ganador de edición 2011 y también por Octavito Fernández que también viene a ser un tercer puesto el año pasado en las mujeres la victoria para la representante argentina en Londres María de los Ángeles, Marita Peralta seguida por la 15 veces ganada de Tandil y Anísa Noemito Benía y también seguida por Rosana Luisetti, la dama de Olava Ría cuando siguen apareciendo más corredores y más caminantes pueden seguir aplaudiendo, chelos, me contigo de lado a lado, ¿qué pasa? que no me aplaudes esta gente ha caminado, ha recorrido 11 kilómetros sin monedas y se merece el más grande aplauso ¡Oban Kandamstar! y se merece que lo sigan aplaudiendo de buena manera se merece que ustedes se queden con las manos rojas estará aplaudiéndolo seguramente así que a todos los que están a labrar a la alambrada, a meterle pilas tenemos un gran rama todavía por plante para seguir junto a ustedes y para seguir contándoles lo que está pasando luego vendrá la entrega de premios pegaditas nada más y también aquí vamos a leer aquí el amigo que nos acerca a la remera dice queremos ser padres, nos ayuda a sumarte a dar vida por una ley nacional de fertilización asistida el amigo se va con la remera en la mano a ver las chicas, che, que viven en serie metanle sonrisa, ahí está, que lo está esperando la cámara de fotos está Cachito Tell, mi amigo la deseó y allá metanle sonrisa a la peluca que clavaste terrible, mirá con las trenzas y lentes parecés la indiesita callagusta le hace juego con la remera, ahí va otra caminante más vestida de violeta, otra peluca más para el bosque, va llegando parece el pelo de Don Quín me va arribando aquí monstruo, ¿todo bien? bien, ¿no? de la plaza, me dicen gente que va arribando gracias Agustín Echevarne, sí el currito de Tandil, un fenómeno también que nos estuvo ayudando bien ustedes de Tandil, llega Corquito Melfi fuerte el aplauso para Corquito Melfi ahí le mete un sprint Corquito también para Ketty Pañaco que viene por allá también viene arribando para José Luis Fonzo te ha ganado los beduinos ¿qué te pasó? que venís sangrado ahí viene Fonzo, viene Ketty Pañaco y va llegando más gente, che allí las chicas vienen conversando con la mochila llevaron el tejido, me parece le dieron tour alguna, ¿no? sí, alguna que no corrió me parece que la levantaron ¿bien? no, no, ¿se cortaron bien? no les creo mucho además, ahí voy a ver aquí por Betty que va llegando también el equipo de Julián Peralta que va arribando de aquí mirá, aquí la señora de la familia Centineo que va arribando con el cuerpo de ustedes, no las ha seguido ¿y ustedes bien? impecable amigo, ¿dónde es usted? de La Plata gente de La Plata ha venido mucho ¿perdió alguien? a Herrera Herrera, lo dejaste sin el boli acercate que se acerque por acá no, cerca aquí se ha puesto el número atrás generalmente no pero se pone adelante porque si se va a perder el chip ¿cómo te toman el número? es complicado pero bueno fíjense la noche y siguen arribando gente siguen seando corredores caminantes siguen seando de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!